Oye, ¿qué sabes que así me vas a quedar? No te he perdido, no da un mejor posto La muerte a mí me va a pasar Sabes que siempre recuerda que ya que estoy a descubrir así El camino está en la bella por mí Nos encontraré, aunque los caminos por estas estrellas andaré Nos encontraré, aunque los caminos por estas estrellas andaré No te he perdido, no te he perdido, no te he perdido Oye, ¿qué sabes que así me vas a quedar aquí? Y si, mira me vas a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!